Yo quiero que usted me escuche esta noche Porque lo que le tengo que decir Lo que le tengo que decir Es algo A comerse bien Es algo que yo quiero decir Se lo hace mucho tiempo, pero Gracias a Dios me la volví a encontrar en estas condiciones Si, está más bonita Pero te ves como mayor No te están dando la vida Tú me fuiste infiel Pero yo Estaba esperando este momento No para reclamar Sino para darte gracias Por el tiempo que me acompañaste Porque si yo en un momento no me quedé contigo Fue el que Dios lo quiso así Porque uno nunca está con la que quiere Sino con la que le toca Y a mí me tocó una Que no era usted Pero me alegra verte así Como te estoy viendo Te digo que pasado unos meses Me puse flaco, cabezón Porque un cacho duele Un cacho duele muchísimo Pero yo todavía me hago una pregunta Señorita Usted vivía conmigo las 24 horas del día Señorita, yo a usted la nalgueaba de vez en cuando ¿Le gustaba? Señorita A usted le gustaban los besos que yo le daba Señorita Yo quería preguntarle Hacerle una pregunta más ¿Usted vivía conmigo Para arriba y para abajo? ¿Cómo hizo para ser mi infiel? Hoy me sorprendí Y me volví de frente con la realidad Al enterarme que no quedo entre ella y yo Jamás fue la verdad Y yo que me llevé De ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? No, 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 no No, 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 no Que había una persona El mismo tiempo en su vida En su vida Que no había una mujer Protagonista en su historia Ella escribía mi libro Pasaba como escribía Y escribía Y Dios como, como enredar En su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? 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 ¿Qué Dios venga en mi testigo? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿ Emma? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? How many time ago yo te quedó en su amante? Por eso yo quiero imaginarte en su amante, ¡Gracias! Si yo lo amaba, si jugaba con su amor Y un consejero también le di Que el corazón también me enamoró Nada me crezco Dios cómo pudo moverse entre tantas mentiras Ni de mentiras Él nada de su imagina y Jesús Señor Y al mismo tiempo un libretto a su acto escribía Con su vida Dios cómo pudo enredar En su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? 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 Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Si nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!